¿Quieres aprender a programar esta máquina para botellas? Has venido al lugar correcto. Hoy vamos a hacerlo. Te invito a suscribirte al canal Indesac Futuros Programadores. Muy buenas a todos, bienvenidos a Indesac. Hoy les voy a enseñar a programar una máquina llenadora de agua para las botellas que tiene tres sistemas. Primero es el llenado del agua, el segundo que coloca la chapa, el tercero que coloca la etiqueta para la botella. Lo vamos a programar con el PLC Siemens S7200 desde el TIA Portal y lo vamos a simular. Bueno, empecemos. Primero tenemos que saber las salidas y encradas que usaremos. Tenemos la encrada I00 que va a ser el sensor de inicio para el conteo de tres botellas que se van a llenar. Luego tenemos la encrada I01 que es el conteo de las botellas que ya se han llenado. Lo siguiente que tenemos es la salida Q00 que es la faja transportadora I. El Q04 es el pistón para el llenado que al activarse va a bajar y por consiguiente se activará la salida Q05 que abre el agua para comenzar a llenar las botellas. Luego tenemos la salida Q01 que es la faja transportadora II. Vemos también un sistema correlativo que coloca las chapas. Y en el siguiente que es el enchapado tenemos la encrada I02 que es el sensor de llegada de las botellas para comenzar el enchapado. Ahora tenemos la salida Q0.2 que es la faja transportadora CREZ. Luego tenemos la salida Q06 que es el cilindro neumático I que detenirá la botella para poder enroscar la chapa. Y la salida Q07 que es el cilindro neumático II que no dejará pasar ocra botella hasta que el enroscado haya terminado. Luego tenemos la salida Q10 que es el pistón para el enchapado el cual al activarse bajará que por consiguiente activará el Q11 que es el colocador de chapa el cual comenzará a girar hasta enroscar por completo. Y por último tenemos la salida Q03 que es la faja transportadora 4 y el Q12 que es un motor que activará los rodillos el cual girará la botella para colocar correctamente la etiqueta. Bueno eso es todo ahora nos vamos en la programación. Bien ahora en la programación tenemos la encrada I05 que es la parada de emergencia y la encrada I06 que es el inicio de todo el proceso. Esto lo estamos colocando una encrada de pulso la cual enclavará a las salidas Q01 que es la faja transportadora 2 el Q02 que es la faja transportadora 3 Q03 faja transportadora 4 el motor de las etiquetas y una marca el cual es el paso al siguiente proceso. Tenemos otra marca M11 que va a activar la faja transportadora 1 que es la primera pero colocamos un contador que está enlazado a la encrada I00 que es el sensor de inicio que al conteo de CRES botellas va a apagar la faja transportadora 1 esto se resetea el contador mediante una parada de emergencia el cual es el siguiente proceso y en el segmento 5 tenemos la marca M11 que es el contador cuando ya llegó a CRES activar el pistón en el llenado que es el que bajará y activará también un temporizador de un lapso de 5 segundos para activar la marca M12 que va a activar un temporizador que al activarse activará durante 4.5 segundos la salida Q05 que es el que da paso al agua para el llenado de la botella durante 4.5 segundos que a su vez agregué OCROTON que me va a avisar mediante la marca 1.3 que ya completó el llenado el cual lo he colocado acá que resetea el contador y vuelve a hacer el mismo proceso bueno ahora en el segmento 6 tenemos la encrada I01 que es el que va a contar la cantidad de botellas que ya han sido llenadas solo eso en el segmento 7 tenemos el siguiente proceso que es el enchapado la encrada I02 que es el sensor de llegada del enchapado mediante un flanco N va a activar dos marcas el cual una de ellas va a activar el cilindro neumático el cual va a permitir detener a la botella y después de 1.5 segundos se activará el cilindro neumático 2 el cual no deja pasar la botella anterior después de ese subproceso el siguiente activará durante dos segundos el pistón que hará que baje y proceda al enroscado durante un tiempo de 2.2 segundos se va a activar el enroscado que es el colocador de la chapa la salida Q1-1 y cuando finalice los 2.5 segundos el pistón se apagará y luego desactivará primero al cilindro neumático 1 y al cilindro neumático 2 bueno eso es todo ahora nos vamos en la simulación bien vamos a comenzar con la simulación le voy a dar a inicio y como ven se activó todas las salidas la botella comienza a avanzar y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!